¡Hey ya! Bienvenidos a un nuevo video de Memes Uri, yo soy KWT y te doy la más grande bienvenida y te pido que por favor no te saltes esta parte, te gustaría escucharla, créeme, no te arrepentirás, gracias. Solamente quería decirte que las inscripciones a Furry Play 2022 empezarán tan pronto que suba el próximo video, que lo más probable es que ya sea las inscripciones, y eso será antes de mi cumpleaños, o sea, antes del 4 de junio, que por cierto no olviden que ya va a ser la fiesta del administrador del grupo en el Discord, ok no, pero sí, únanse al Discord y chequen todas las redes sociales que tenemos aquí en la descripción, además de agradecer muchísimo a personas como Jackwam, Alan y todas las personitas que están en el Discord por darme estos memes, sin más que decir podemos empezar con los memes. Te copiaste todo incluso el nombre de Miss Kinsona Steve, bueno, y así es como los animales están en el humano fandom, cuando oigo a alguien hablando bien sobre los furries, yo nunca he escuchado a alguien hablando bien sobre los furries, así en la vida real, no, pero estaría padre. Es solo mi estilo de arte, bro, sí, sí, tu estilo de arte, en ese caso yo, también es mi estilo de arte, no sé por qué dicen que dibujo feo, no, no entiendo por qué. Oh, re lindo, bueno, re lindo hasta que te muerde y te arranca la mano, muy probablemente. Sí, ya lo sé, re sádico, perdón. Así que no te gustan los furries, ¿no? Bien, dime cuántas películas le diste y viste de pequeño, y cuántas siguen viendo, ahí está Turning Red, es otro ejemplo. Yo, mis amigos normales, Ubu. Y sí, ¿eh? Pero bueno, como muchos de mis amigos son otakus, pues también ocupan el Ubu, así que, bueno, y no, yo no soy otaku, pero mis amigos sí. Espera, ¿es un zorro? Siempre lo fue. Y así es como los zorros siempre hemos dominado el mundo, pero ustedes nunca se han dado cuenta y nunca se darán cuenta. Viendo Zutopia, me gusta un poco demasiado, me convierto en un furry. Por Zutopia nunca me volví furry, de hecho, pero me imagino que muchas personas sí, dejaron los comentarios. Hechos. La mayoría de los furries no son unos pervertidos, aunque hay alguno que otro rarito en el fandom, no significa que a todos les gusten ese tipo de cosas asquerosas y raras. En efecto. ¿Qué pasaría si los lobos de estos videojuegos se enfrentaran? Sería una verdadera lucha de titanes. ¿Quién ganaría, chicos? Pueden dejarlo aquí en los comentarios. Seguro que esto se me verá genial. Uy. Bueno, se le ve genial, al menos, ¿no? Es un árbol de Navidad. No sé. Oh, no, un hombre lobo. En realidad solo soy un furry. Oh, por Dios, no, aléjate de mí. Ahí sí le tienes miedo. Bueno, eso es. Te amadnos. No, conquistaremos el mundo pronto. Pareces muy estresado. Es que no estoy para hablar. ¿Estás seguro? Sé cómo puedo hacerte sentir mejor. Uy, esto sí me hace sentir mejor. Bueno, ahora te haré sentir mejor de verdad. Chispas. Mi historial de búsqueda viendo que voy a querer lo de siempre. Uy. Bueno, sí. Dame lo de siempre. Uh. Hey, chico. Déjame entrar. Soy un hada. Oh, eso explica todo. Muy bien. Déjenle abro la ventanita para que entre. Ahora soy fría porque cuando yo fui caliente tuve un hijo. Y por eso, chicos, mejor sean fríos porque si no tendrán un hijo inesperado. Mejor no. Nadie. Yo usando furcit en plano verano. Como que hace calor, ¿no? Pues nunca he tenido un furcit, pero dicen que son un infierno peludo. ¿Qué sucede, Mundi? Si do que tiene un collar, ¿entonces tiene dueño? Oh, no. Me acaba de dar esa pregunta existencial. Ahora también no puede ser. Lo voy a gluguear luego. ¿Cómo se siente ser el meme? Eh, no sé. Mínimo de risa o tengo que descargar el chiste también. Viene aparte, no sé. ¿Qué eres? Una PlayStation 5. Bueno, necesitamos ponerle esas cosas a los Protogen para tener PlayStation 5s baratas. ¿Tienes juegos en tu celular? El primito, ¿sabes? El primito cuando te ve con tu celular. Y al toque te lo pide. Y si no se lo das, llora y va a la escuela. Bueno. No sé qué parte del mundo si es Londres. No, no, ni idea de dónde esté eso. Pero bueno, sí hace la forma de un animal. Cuando finalmente tienes tu Fursuit, pero ahora debes 3 mil dólares. Bueno. A barrer, a barrer nieve. Bueno, es mejor que barrer normal, ¿no? Oh, wow. Ese está súper. Un dibujo así, muy bonito, la verdad. Este más que un meme es un excelente dibujo. Pero igual lo ponemos porque está muy bonito. Es increíble el poco tiempo que se tardaron en sacar un Fursuit de este tipo. Lo peor de todo es que les quedó súper padre. La persona que lo haya hecho está glorioso. Legoshi. Legoski. No puede ser. ¿Cuándo van a parar de molestar a Legoshi con eso? Bueno, ya. Dejémoslo. Dime más. Soy todo oídos. Algo me dice que escucha muy bien. Algo. ¿Quién sabe qué será? No tenemos idea. No puedo esperar para que esta imagen esté en los libros de historia. ¿Y por qué estarían los libros de historia? En plan, Furs. En la historia, no sé. No sería... Bueno. Un queso en un queso. ¿Eh? Espera, ¿qué? ¿Un queso? ¿Del queso? ¿Cuál? ¿Cuál es el queso? Espera. Ah. Pop. Eres cute. Bu. Bueno. No soy cute. ¿Ok? Quítate. Por favor. Comper. Oye, güey. ¿Eres furro? Sí. Pero no hablas como uno. Hola, obo. Busco un lobo que me domine. Fui. ¿Quieres ser mi amo? Se sonroja. ¿Ya hablo como uno? Pinche chamaco mamón. Es que sí, güey. Piensan que todos hablamos de la misma forma. Bueno, hasta aquí. No olviden suscribirse a... Part Dayton Aliás. Gracias por ver el video.